este texto se llama el zapoteco morirá cuando muera el sol es un texto que escribí hace unos años en un ejercicio de en un ejercicio de creación literaria y se trata de crear un discurso de escribir un discurso en zapoteco entonces se los voy a compartir en este momento es un borrador por los derechos de autor porque su hijo está muy padre y la no está en la escuela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 pero a ti cabibén rubayú jíjín díza xízan alen la cabey yú zián ná ká gachibú la díza wala zá yú zí gá chitá ne kipurú díaz tíla kára ká yú zí le a idú chí yú la o yú la dó yá uí chal ná chí yá dó tí bírá no zú ar nét díza gulí nét kú la kí kí tó tí ní bírá kí 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 ná jú ká ká kí lé díza wala za pero gá tí kí kí tí x 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 y yo no yo no lao barro laiki suayubla lanreo ya panachi gutti diiza tzubunacitune gaulen pero gara saulen katichi gutti tu diiza naguniti yugutte tugulinoeska bunache gulinele kamodotu diazakeru naratikatirati tu diiza naa niti nah niti tu nakaro ulenilana lajiru gaj gugusha gugûnauru naa niti niru ului yaagana naa kareuxnitne katiri ati tu diiza naa ruuula tskaida ramnii gul lapaka kashwut shtoro ena azkuduji gehi naa ruu kak msabiru guudu ului gugabalulu naa naa nadar cagda uka reddhawuni hijifna nabedu me y lo que quiero es decir aquí. ¿Alguien tiene algún comentario sobre lo que acaba de leer Raimundo? Casi no se escucha, ¿alguien preguntó algo? Sí. Bueno, voy a hablar en español. Me pareció muy hermoso todo lo que escribiste y pues sí, me interpela en muchos sentidos, ¿no? Bueno, como, no sé, me hace cuestionarme como bastantes cosas y sobre todo como ese aspecto de no olvidar la lengua. Y porque, o sea, pasamos por procesos muy difíciles y justo como en la academia, pues sí, se reafirman bastantes cosas. Y pues también como sobre esto de continuar con las otras generaciones de recordando la lengua y así, pues es una labor bastante complicada y difícil. Pero muchas felicidades, a mí me gustó mucho tu texto. Muchas gracias. Para los que nos escuchan, agradecemos este espacio a Raimundo, que pues es una forma de acercarse a nuestras raíces, pero llamémosle un coloquio shita, coloquio de lengua, nuestra lengua, y vamos a tomar la siguiente dinámica, la introducción que ya nos la dio Raimundo. Y vamos a empezar un poco sobre la literatura de las lenguas zapotecas en general. Como muchos de ustedes saben, es una tradición que nunca se ha perdido y, por ejemplo, nuestros paisanos en el Istmo han recuperado mucho esta tradición. Desde lo que acaba de leer Rayo, también parte del doctor López Chiñas, Andrés Enestrosa, en la Sierra Norte tenemos a Mario Molina, Javier Castellanos y entre otros que, pues, no los conocemos, no porque no hayamos querido, sino que sus materiales no se difundieron como debió de haber sido. Entonces, la dinámica va a ser muy sencilla, voy a leer unos cuantos poemas de mi querida amiga Irma Tineda, que es hablante de Dijajá, una de Mario, unas de Picardía, y si alguien tiene algo que narrarnos, algo que nos tenga que platicar en Dijajida, no les dé pena hablarlo, es un espacio para eso, está abierto, no es un formato cerrado, va a estar abierto, quien quiera expresar, no importa, hay que perder ese miedo a hablar de Dijajida. Entonces, si alguien por ahí, Raimundo me dice si alguien quiere participar, les digo, es abierto, es un formato abierto, no es cerrado, la idea es, pues, visualizar nuestra lengua y darle el valor que merece, y que siempre va a merecer, no solamente, como decía Raimundo, para nuestras generaciones. Y al final, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de reflexión, de acuerdo a la lectura que se haga, y vamos a hacer una pequeña conclusión sobre, pues, lo lamentable que es, nuestras lenguas están amenazadas, todas las lenguas originarias de México están amenazadas, y lo vamos a ver al final. Pero bueno, y quiero empezar igual compartiéndoles, este es un libro de Irma Pineda, una gran amiga, colega, que ahora está, tiene un cargo ahí en el, en el, en la ONU, ¿no? Y, pues, Irma ha revolucionado mucho la escritura por la forma de usar los tonos. Voy a leer, y ojalá Irma nos escuche y me disculpe la pronunciación, pero vamos a intentarlo. Dice así. Los voy a leer en español para que veamos qué nos dice Irma. Dice, consejos de una tía. Debes andar erguida entre la gente, que nadie piense que te agobian los pesares. Muele en chintul para aromar tu pelo. Adórnalo con flores de mayo. De rojo sangre ilumina tu sonrisa. Pasea por las calles. Mueve las caderas al caminar para que tu cuerpo hable de cuánta vida tiene esa lengua que se esconde entre tus piernas. Bueno, como ustedes saben, en nuestra lengua, pues, tiene muchas propiedades semánticas, muchas comparaciones, mucho juego de palabras, lo veíamos la otra vez. Y, pues, vamos a seguir escuchando este tipo de creaciones. Los invito a que se acerquen a esta literatura. Y, bueno, para facilitarles a nuestros colegas, paisanos, que se encuentren en la comunidad, y que ellos también empiecen a producir literatura en nuestra lengua. Voy a proceder a leer una obra de Mario Molina dentro del libro que se llama Loaca que Dille, Ofrenda de Palabras. Esta es una compilación que Mario Molina trabajó con Carlos Montemayor. Lamentablemente, muchos de estos libros, pues, no los encontramos, no los encontramos tan fácil en una librería, pero estas las puedes encontrar en la de escritores en lenguas indígenas. Aquí trae el logo, el loguito aquí. Hay mucho material en esta institución que se llama Escritores en Lenguas Indígenas. Ahí podemos encontrar no solamente Dijashita, sino también Dijazá, Añanyú, entre otros. Voy a empezar con esta que es muy corta y muy creativa por parte de Mario. Dice Lo voy a leer en español para ver qué nos dice. Buscándote Mis manos desgranan veredas, mi boca siembra caminos, mi mente ensancha brechas, mil veredas en el aire, rasgan el cielo, rasgan la tierra, buscan tu corazón. Para los que, esta es la variante de Dijashan, que es un poco distinta porque pierden algunas vocales al final y, perdón, algunas consonantes se desgastan. Y este es un librito de niños, para niños, también de esta variante que se llama La pequeña niña que siempre tenía hambre y esta la pueden encontrar en las, en, creo que está en la proveedora escolar. Es de una, es un trabajo de una amiga que se llama Yasbil Huerta. Está en Dijajón. y es un cuento que se ha adaptado a Dijashis. Ahorita no tengo la versión porque no lo pudimos imprimir. Y es una distribución gratuita de los libros de Rincón, por ahí algunos se lo tocarán, pero es una historia muy interesante que ustedes pueden acceder. Luego veré con la editorial si, si, si ya, ya tienen vencidas o van a publicar. Es un material muy interesante. No lo voy a leer porque está muy largo y no es mi variante. Voy a, voy a parar aquí si alguien quiere comentar algo, platicar algo sobre estos textos y si también quiere participar, como decía en, en, en Facebook, Rey Mundo, pueden participar también desde la oralidad, alguna narración de que ustedes recuerden de sus padres, ¿no? Sí, nada más quiero responder una pregunta que hizo la compañera Ebe, Ebe Rivera, sobre el texto que leí hace un rato. Ella dice si hay alguna traducción sobre el texto que leí al principio. Ah, ok, ok, adelante. Entonces ella pregunta si hay alguna traducción, este, la respuesta es que no hay una traducción. No sé si, creo que Ebe, estuviste en la, en la primera sesión que hicimos y yo decía que mi apuesta es por crear materiales monolingües que, que, como que, porque creo que ejercen cierta presión en la gente para leer lo que está en la lengua. Y, este, no tenemos una traducción pero sí quiero hacer una traducción porque como vamos a subir este video a YouTube pues quiero ponerle la traducción para que la gente entienda, ¿no? Pero el texto en sí no está traducido, fue escrito en Shriza y está así hasta el momento, ¿no? Bueno, por esa razón, porque los textos monolingües tienen más peso en la revitalización de la lengua. Y, este, me dice, estaba revisando la videoconferencia pasada, estaba recordando que la H no forma parte de los fonemas de la lengua, entonces en el texto que se acaba de leer solo se usa como auxiliar. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que el asunto de escribir el Shriza pues es complejo, ¿no? No hay como, en este momento no hay una forma estandarizada de escribir el zapoteco, por eso también surge la idea de crear ese seminario como de conocer la propuesta de Nelson e ir estandarizando una forma de escribir conociendo las normas y todo eso. Este texto lo escribí en el 2015 en ese momento estaba usando yo estaba usando casi siguiendo casi al pie de la letra el alfabeto práctico que crearon los maestros. Ahorita he hecho muchas adecuaciones ya no uso las H de esa manera pero sí cuando se usan son como auxiliares entonces pues la idea es como ir consolidando una forma de escribir Shriza a partir de la propuesta de Nelson que ojalá más adelante nos pueda hacer un tallercito si es posible aquí en Zoom online donde nos enseñe a escribir porque la vez pasada pues nos presentó la propuesta y vimos las referencias de eso pero creo que nos vendría bien pues un taller hacer un ejercicio de practicar la escritura con ese alfabeto ¿no? Entonces lo cual nos permitiría como ir consolidando una forma de escribir el Zapoteco Shriza esa es la la finalidad de ese seminario que se pueda estandarizar la escritura del Zapoteco obviamente eso va a llevar mucho tiempo tiene su propio ritmo y va es progresivo pero creo que si podemos conocer un alfabeto como el que tiene Nelson que está estudiado que está hecho de manera profesional y lo adoptamos y lo promovemos creo que eso va a ayudar a que más pronto podamos consolidar la estandarización de la escritura de nuestra lengua Shriza muy bien ese texto está muy excelente Rayo que bueno que hiciste esa labor no es lo mismo leerlo en español que ahorita como dijo la muchacha o la chica que participó que desde la lengua pues te llega más que si lo lees desde otra lengua que realmente muchos lo tenemos como segunda lengua o algunos somos bilingües en ambos ¿verdad? Bueno pues ojalá y ese texto Rayo lo puedas divulgar con las adecuaciones que consideres necesario es muy importante circularlo entre los jóvenes y bueno antes de proseguir también quisiera invitarlos a que el el Linali y la Universidad de Houston lanzaron apenas una pues un proyecto que se llama Intraducibles si quieren participar pueden meterse a la página del Linali ahí existe esa liga para que nosotros podamos aportarle al mundo por ejemplo palabras como Gin Lowi ¿verdad? que aunque muchos lo traducen como tequio realmente no se entiende bien la expresión como nosotros la entendemos en nuestras comunidades esa es una y la otra es invitarlos a nuestros paisanos que tengan escritos por ahí guardados en algún cajón cada año el CASA que es Centro de Artes de San Agustín con un querido amigo que es el director de ahí tengo la liga para que los que quieran participar en ese concurso es de creación literaria sobre todo poesía para que puedan participar nuestros paisanos que tengan textos ahí guardados es hora de sacarlos del clóset y hay que pues mostrar lo que nosotros queremos expresar desde nuestra lengua el premio se llama premio Dijazá creo que le pusieron a Zapoteco ahora fueron una emisión de 10 para 10 lenguas en Namazateco en Biayats que es Guave Tunzabi y creo que Chinanteco pero yo los invito a que ustedes que nos escuchen pues participen en este concurso que es una creación y una aportación que deja Toledo el maestro Toledo en la cual en algún momento platicamos sobre pues cómo tratar todas las variantes del Zapoteco de una manera pero bueno ahí está la información métanse al Centro de Arte San Agustín ahí pueden ustedes ver la convocatoria para que pues participen y sea visible en nuestra lengua en nuestra forma de ver el mundo lo mismo para este proyecto que lleva Inali con la Universidad de Houston y Frederick Bacheron que es el de la UNESCO en México es un proyecto en donde podemos compartir a la gente estas palabras por ejemplo cuando dicen Uzanleru ¿verdad? que realmente no especifica qué tipo de dolor es y solo sabemos que es en la parte del estómago entonces introducible se trata de esa actividad y bueno una vez dicho esto también existe el premio proyecto CLIA que es a nivel América quienes que quieran participar con creación literaria y también está el premio en el Zahualcoyos entre otros pues hay mucho de dónde de dónde poder participar y me imagino que muchos de ustedes han de tener cosas muy interesantes escritas desde nuestra lengua nuestra lengua y bueno para acelerar esto voy a leer un texto que del cual creo que presenta me presentaron la vez pasada en lo leí en Bellas Artes hace varios años esta era la portada como saben ya mejoró un poco la escritura y siempre va a ir mejorando nuestra escritura se llama Iji Inluza Aruluvichla Kie Cafe ahí se veramos café muchos de ustedes saben de esa tradición que tenemos y vamos con esta estos pequeños escritos que yo hice hace 10 años cuando empecé en este camino como muchos no sabía escribir o cómo escribir la lengua y dice así ya los mezclé aquí está dice baraneinu 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 ngulxíza docia orna bequindrubjidluj ba lowle logu ladrubbat son babblach babus ban babusunaka nabalengx buniná lengaka nabunus tílz louwa naduse buax nushu un bió raneyinu nairopteru buun ruga gru biokúr kom ducegats loui jidrua aru lengaka libu ubnuzi a kunturu asgu ulei garalanis como dice mi buen amigo Raimundo pues los que hablamos pudieron captar esta esta breve poesía y bueno para los que no voy a traducir dice ¿dónde quedó? recuerdas recuerdas zapotequita mía cuando nos besamos en el cielo por encima de tus ojos se paseaban tres estrellas que desbaraté con mis dedos luego cuando volviste a aclarar mi rostro que la nube anidaba a la luna se interpuso recuerdas cuando los dos pretendimos comernos a la luna nueva por interponerse entre nuestros labios y luego tú muy apresurada de un solo trago te la bebiste en el ojo de agua ok este es uno del comal dice los mezcli aquí los Date prisa, pues, mujer. Date prisa, pues, que tanto esperas. Saca una ánfora de agua fría en el ojo de agua para desenclavar mis ojos de lo que veo. Ya no aguanto más, pues, mujer mía. La inmensa envidia de cómo esas montañas se abrazan entre sí. Están juntas como manos entrelazadas de los enamorados. Y, para colmo, estos ojos míos no me permiten esconderlas entre las sombras. Ok. ¿Algún comentario, algún voluntario ahí en línea que nos quiera compartir algo en Shida? Y, respecto a tu texto, pues, bueno, te lo voy a leer como el comentario. Agradeciéndote, porque, pues, bueno, para mí es importante que se expongan esos textos monolingües y poder leer el texto en la pantalla. A mí me reta mucho más que tener como la traducción. Y concuerdo contigo que los textos monolingües, pues, también son un acto de resistencia y que a nosotros, los no hablantes, pues, nos motiva. Porque, bueno, en general, como decían, ¿no? Los libros de, ya sea de poesía o de cuentos o etcétera, que son bilingües, siempre viene la traducción al lado del texto. Y eso, pues, bueno, yo que entiendo algunas palabras. Podría esforzarme a primero entender como la lengua original y ya después tal vez irme a la traducción, pero que esté siempre automáticamente, pues, nos genera pereza mental y hacernos irnos directo a la traducción. Básicamente era eso. Y, pues, sí, me gustaría mucho, pues, poder... O sea, digo, yo sé que Nelson está leyendo y no nos puede compartir el libro al mismo tiempo, pero, pues, a mí me gustaría, mientras vas leyendo, estar viendo, porque es mi única manera de aprender. Porque yo estoy en la Ciudad de México y no escucho la lengua, pues, casi nunca, ¿no? Entonces, el activar mi memoria visual, pues, a mí me ayuda mucho a aprender. Es todo. Gracias. Sí, gracias, Charlotte. Bueno, sí, sí, eso lo dije en la primera sesión, pero sí, el crear textos monolingües para mí es una postura política, ¿no? Como mencionas, como de resistencia. Y les comentaba también en esa sesión que no he participado en concursos de creación literaria porque prácticamente todos los concursos que hay piden textos en zapoteco con traducción al español. Entonces, creo que por una parte terminan evaluando lo bien logrado que está el texto en español y hay pocos jurados que hablan la lengua en la que se escribe. Y, por otra parte, pues, lo que ya les decía hace un momento, ¿no? Cuando ves un texto que está escrito en zapoteco y español, generalmente el concepto que usa Charlotte me gusta de pereza mental porque generalmente a mí mismo me pasa. He visto libros o escritos en zapoteco que tienen traducción al español. Entonces, como que miro tantito lo que está escrito en zapoteco y me voy a lo que está escrito en español. Entonces, por eso tengo yo esa postura de crear textos monolingües, aunque también me limita para muchas cosas porque, o sea, si escribiera textos bilingües podría acceder a ciertos premios, a ciertos concursos para promover esos textos, ¿no? Pero generalmente mi postura es que escribo para la gente que sabe hablar zapoteco y que quiere aprender a hablar zapoteco. Y, pues, bueno, quiero seguirlo haciendo monolingüe, aunque también hay una presión externa, una presión social, o sea, hacia uno como escritor, ¿no? Como que también de repente encuentras personas que, pues, que quieren leer el texto y te piden una traducción porque no conocen el idioma original en el que fue escrito. Y la otra cosa que comentaba también la vez pasada es que generalmente la literatura, los concursos de literatura en lenguas indígenas siempre, como les dije, son bilingües, pero la literatura no funciona así. La literatura siempre los escritores escriben su obra y si esta obra trasciende, hay alguien que los traduce. Casi en la literatura casi ningún escritor o creo que ninguno ha escrito sus libros de manera bilingüe. Puede que exista alguno que hubiese hablado muy bien español, inglés y quiso escribir su obra en las dos lenguas, ¿no? Pero generalmente la literatura funciona así. Cuando la obra trasciende, se hace la traducción. Y finalmente también creo que cuando, pues, cuando se hacen esos textos bilingües, también como que se pone a la lengua zapoteca o a la lengua indígena, en este caso, porque eso pasa con todas las lenguas indígenas, se le pone como en una categoría menor, creo. Creo que cuando hacemos eso recurrimos a la lengua dominante para validar, para legitimar lo que está escrito en lengua indígena. Entonces, por eso tengo esa postura de crear textos monolingües, aunque también, como les comento, tengo esa presión de hacer traducciones, ¿no? Y, pues, bueno, ese sería mi comentario. Pues, sí, le agradecemos los comentarios y yo creo que lo que nos acaba de comentar la compañera es lo primero que debemos de priorizar. Lamentablemente, como ya ha mencionado Raimundo, por ejemplo, ninguna editorial te va a aceptar una, una, pues, una edición en monolingüe, ¿no? Y lo que se ha logrado con algunas editoriales que son independencias como Resistencia y otras editoriales, es al menos que en la primera parte aparezca la obra total en la lengua y volteada o al revés, ¿no? Entonces, es lo que, lo que uno quisiera es que hubiera materiales como en español que te dan materiales sin traducción, ¿no? No traducen a las, al menos 68 agrupaciones que hay en el país y 16 en Oaxaca, ¿no? O sea, ninguna se traduce a esa, a, a estas lenguas, ¿no? O sea, te dan, los periódicos escriben en español y, bueno, quien sabe leer español lo va a entender, quien no, pues, ni modos, como dicen. Sí, es bien cierto que todos los concursos, pues, de alguna forma piden esta, esta, esta traducción, ¿no? Al español y, y lo que me ha tocado revisar en esos textos, justo ahorita ando en eso, en revisar algunos textos de la variante Shiza, es que, eh, se esmera mucho el hablante en mejorar la escritura en español más que en la lengua, ¿no? O incluso hay estrategias en que se piensan en español y se traducen de un modo, de un método más directo, ¿no? Y eso, como les he dicho, es muy fácil determinarlo a través del conocimiento lingüístico de la lengua. Lamentablemente, como bien lo señala Raimundo, se precisa más en su traducción al español para, pues, para que deje una buena impresión a los evaluadores, a quien, a los jueces o jurados, ¿no? Y realmente se olvida la lengua de la cual fue creada y se olvida esta parte de, de su semántica, de su pragmática, ¿no? Que tiene en la vida, en la vida cotidiana de los pueblos. Y bueno, pues, vamos a seguir resistiendo, como les digo, en un principio estos textos se habían escritos en, en en Izashiza, solo en Izashiza, ¿no? Pero, pues, las, las editoriales, bueno, nadie se salva de eso, todas las editoriales, instituciones, quieren su, su, su correspondiente traducción al español. Algunos con algunas innovaciones, otras, por ejemplo, sobre todo en creación literaria de poesía, quieren la traducción en espejo, ¿no? Del lado, del lado izquierdo la lengua y del lado derecho el español, ¿no? Ese es como la, el formato que, que siempre hemos visto, aunque también ha habido intereses, y más bien desde la convención, que el autor realmente, pues, pida eso, ¿no? Que ejerza sus derechos lingüísticos, como este libro que es del finado Víctor de la Cruz, que es hablante de Yaza, es el que he visto que están totalmente en Yaza, ¿no? No hay ni una traducción de, al español. Incluso tiene su audio en Yaza, ¿no? Y yo creo que Víctor, afinadamente, pues, solicitó sus derechos lingüísticos al Inali, porque es una edición del Inali, ¿no? Este librito es gratuito, nadie se los puede vender. Bueno, en este caso es para esta variante de Yaza. Y este, el librito es porque justo esta persona ejerció su derecho lingüístico y, pues, bueno, no le quedó de otra la institución que aceptarla, ¿no? Porque si es una institución que debe garantizar los derechos, se tienen que hacer. Entonces, pero para el caso de que nosotros queramos que nos, que se publiquen en alguna editorial, recetario, lo que sea, yo creo que se tendría que negociar con ellos para que la publicación tenga, o aparezca solo en la lengua. Aunque, pues, las editoriales necesitan de dónde sacar recursos y para ello mucha gente, como también se ha mencionado, ah, pues, necesita esa parte del español para entender o saber qué es lo que, pues, qué es lo que realmente quiere decir esta, o qué es lo que está expresando el material. En Estroza decía algo muy, muy importante, ¿no? El di Yaza llegó a, también a cultivar mucho el español en ese lado, porque no tenía algunos términos, por ejemplo, que al traducirlos al español quedaban más bonitos, y en fin, muchas expresiones de ese tipo. Y hay versiones, o hay quien defiende la traducción, o la forma bilingüe de los escritos, cuando realmente debemos posicionar la forma monolingüe, como les digo. Cualquier concurso donde ustedes quieran participar, siempre nos van a pedir la parte de la parte español. Y al final, por ejemplo, hay textos que hemos evaluado, en la lengua, la verdad es muy pobre, ¿no? Es muy pobre la expresión, y tiene más textos en español y más trabajado esta parte de esa versión. Lo que queremos es que, pues, bueno, a la próxima pidamos que quienes evalúen los textos sean los hablantes o variantes de estas lenguas, para que realmente los jurados tengan una mejor comprensión de lo que se está creando. ¿Alguien más quiere aportar a este...? Sí, yo. Sí. Bueno, yo sí tengo un texto escrito, pero ese proceso también para mí fue bastante difícil, porque lo escribí para una revista de mi colegio. Sí me lo aceptaron y todo, pero el reto para ellos fue encontrar a alguien que escribiera la variante que no encontraron. Entonces, fueron con un profesor de la ENA, creo, y me sugirió como ciertos cambios, pero solamente como que en vez de la Q y la C pusiera la K o este tipo de cuestiones. Pero lo estaba releyendo hace rato y hasta incluso a mí misma me cuesta trabajo leer mi texto, porque quizá no lo escribí como debía o no sé por qué, pero sí me cuesta bastante trabajo leerlo en zapoteco. Entonces, pues ahí me cuestionó cómo es que tengo que escribirlo. Incluso cuando lo escribí, pues no estaba segura y ahora, hoy en día, tampoco estoy segura de cómo lo tengo que escribir. Entonces, sí fue bastante difícil y creo que también cuando lo escribí traté de escribirlo tanto desde el zapoteco como desde el español. Entonces, esa es una mezcla muy rara. Bueno, por lo menos así la siento yo. Y este, pues no sé, está extraño y así. Sí quería leerlo, pero siento que me voy a trabar mucho cuando lo lea. Entonces, pues no sé. Pues si lo quieres intentar, bueno, pues es un medio para eso justo. Sería muy bueno que lo intentaras. Tómate tu tiempo y yo creo que esa es la finalidad de este, pues de este espacio, ¿no? Y vamos perdiendo el miedo a leer nuestra lengua. Pues yo te invito a que lo intentes en la lengua, que sería genial. Y si lo tienes en la computadora, puedes compartir tu pantalla, por favor. Sí, por favor. Gracias. Perdón, no tenía activado el audio. Es que lo tengo en este libro. Entonces, no sé si quieren que lo acerque a la pantalla o algo. Es que sí, no sé, incluso cuando lo pusieron en el texto, perdón, en la revisita, pues sí, está muy raro. Creo que no se ve, ¿verdad? No, creo que tendrías que compartir tú. O sea, yo pensé que lo tenías en, pues en electrónico, ¿no? Que pudieras compartir la pantalla así como compartió Rayo. Pero si no, no te preocupes. Yo lo puedo compartir en la página de Bune Shiza. Igual se lo puedo compartir a ellos. Sí, estaría muy bien. Sí, sí, sí. Este, pues, ¿le puedo tomar fotos o algo? Sí, sí, sí. Sí, pero te escuchamos. Léelo. Vamos. Ah, no. Bueno, solamente les voy a leer un mini fragmento. anderen. Un mini fragmento. ¡Él, qué esmigo! Un mini fragmento. Un mini fragmento. Entonces, Wireless yan. Un mini fragmento. y yo yo no jitna yo yo gobutzka yurda agakubah kuitlea dengakubah kia agakubah chigna ke tirbea gubiza kunshla ke ee Ay, es que ya no Ya no puedo Pero igual Mejor lo Lo trabajo más Y ya después si quieren se los puedo leer Porque fue muy poquito el fragmento Que acabamos de leer Entonces mejor Lo trabajo un poco más Sí, sí, muchas gracias Marta Bueno, es muy normal Lo que te está pasando Lo que pasa es que no estamos acostumbrados A leer en nuestra lengua Cuando yo empecé a leer textos En zapoteco hace unos años Me pasaba lo mismo Estamos acostumbrados a leer en español Y vamos como tratando De descifrar la lengua Y nos confundimos mucho Tenemos muchas trabas al momento de leer Pero eso pasa cuando No tenemos la costumbre de leer Y también eso es lo que pasa con Pues estos programas Para creación literaria Que hay mucha gente Que está escribiendo cosas Pero Muchas veces cuando Leen su obra Les pasa lo mismo Porque no hay una cultura De leer en nuestra lengua Solo como escribir Para esta convocatoria Y ya ¿No? Pero también Esa es otra parte De las cosas que Yo quiero Este Otro de mis propósitos Es como Crear lectores En zapoteco Porque Si bien Ahora hay una producción Escrita importante Con todas las deficiencias Que pueda haber Y las críticas Que podemos hacer También Un problema Muy Muy grande En ese momento Es que no hay lectores En la lengua indígena Entonces Se publican esos libros Y esos libros Se vuelven floreros En las casas De académicos O O de algunos Hablantes De De la lengua Que generalmente Es Es poco común Que llegue a los hablantes Llega más A A académicos A A otras personas ¿No? Pero Se vuelven como Pues Como un adorno Hay como un florero En la casa Y nadie lo lee Entonces Es muy normal Que nos pase esto Cuando leemos un texto Porque no estamos A concentrados A leer en nuestra lengua Yo lo que Te diría O te invitaría A que leas A que practiques La lectura En la lengua A que practiques La lectura En zapoteco Yo tengo unos textos En la plataforma Issue Ahorita se los voy a compartir En el chat Para que puedan Trabajarlo Para que puedan Practicar la lectura Y Bueno En mi experiencia Leyendo también Una vez Bueno Algunas veces He estado Haciendo algunos talleres De lectoescritura En zapoteco Y nos pasa Nos pasa Nos pasa Nos pasa lo mismo Que De repente Le decimos a la gente A ver Leé esto Y hacemos lecturas En voz alta Y eso Y pues cuesta mucho Leer Porque no estamos Acostumbrados Pero Otra vez Es la práctica Hay una Yo tengo un ejemplar De la Biblia Que hicieron Los misioneros Del ILB En Yagallo Y lo he estado Leyendo Pues de manera Continua Y me sirve Para poder Leer Cuando empecé Cuando me regalaron Ese ejemplar De la Biblia Me costaba mucho Estar leyendo Ese libro Y más en voz alta Más si se trata De leer en voz alta Porque si lees En silencio Pues vas como Pensando las cosas Pero en voz alta Es mucho más difícil Pero ahorita Después de Pues un rato De práctica Estoy logrando Leer mejor En zapoteco Gracias por la sugerencia Y la voy a tomar En cuenta Para leerlo Igual También Mi papá Me regaló Una traducción Del evangelio Igual Puedo empezar Por ahí Muchas gracias Sí Ya verdad Se escucha mejor Ya no se escucha Ese eco Ya Ya era un problema De retroalimentación Por los dos Es que En el iPad No es muy útil Para este tipo De cosas Como bien decía La compañera Quería ver el texto Voy a ponerles Uno de los textos Nuevos Que estoy preparando Es curioso Porque muchos De los que yo sé Que tienen textos Muy padres Desde la lengua No lo No lo suben a redes ¿Verdad? Mucho la traducción De textos científicos Adi Zashiza Y uno de los Tantos que pudo rescatar Este Que ya lo habían visto Se hizo Con la unidad Creo que puedes compartir Tu pantalla Desde el iPad Nada más que Cuando entres al iPad Pon en silencio El micrófono Y Y ya Ya no se va Va a hacer Esa retroalimentación Muy bien Bueno Ya me cambié A la máquina Que es más fácil Para mí Y bueno Este textito Está en línea Se llama Nanotecnología O Yugila O Yugila Nanotecnología Es la primera versión Está en línea De ciencia pumita De la UNAM Ahí lo pueden ver Ahí todavía aparece La RH Que como ustedes saben Yo ya la cambié Porque no existe Bueno No hay dos Dos consonantes Resonantes Lo que es Fortis y Lenis Enis De Ashisa Bueno Bueno para rápido Voy a A petición De la nuestra compañera Voy a compartir Pantalla Para leerles Estos textos Estos son De hace Un año Que empecé A escribir No me dedico Totalmente A la escritura Soy lingüista Soy promotor Como muchos de ustedes También hacen Venden café Venden mole Vendemos esto Y del otro Entonces Y eso es lo que A veces los académicos No entienden Que nosotros A veces Perteneciéndose A un pueblo Tenemos un compromiso Con la comunidad No solamente Con nosotros mismos ¿Verdad? Con nuestra formación Sino que luego Queremos colaborar Con nuestro granito Y andamos de por acá Y por allá Y luego nos llama la atención Pero en fin Bueno a ver Ojalá Y si ya Deja Compartirles Esta pantalla Inhabilitada Si Tengo que Hacer algo aquí En la configuración De la Sí Bueno les platico Esta es una Ya está Quiero llegar a 40 Poemas Está dedicado A mi hija Y a Pues a Otras personas Que son importantes Para mí Como les digo A veces uno escribe Para uno ¿No? Para lo que uno piensa A veces No es tanto Para competir En concursos Sí Entonces Ah bueno Ya mira Ya me lo abrió Ya lo pueden ver ¿Verdad? Está abriendo Ya lo pueden ver Ya Ya Ok Bueno esta Obra se titula Wilkibi Sareni Sareni es el nombre De mi niña Endita Shita ¿No? Que quiere decir Amanecer O viene amaneciendo Esta es la primera Dedicada a la mujer Que dio luz A esa niña ¿Verdad? Y dice lo siguiente Lo voy leyendo Poco a poco Para que También quien quiera Seguir la lectura En el texto En la pantalla Un poco más grande Dice El título es Ngulxizadokia Li Ngulxizadokia Brekikúr Rugalla Yelajanlaji Gazanjil Ruzegiru Yelajecci Ngulxizadokia Lulaja Dulaja Ruvénkuzwa Kajit Sistizadokia Narulla Alley Rutuballey Lugurzía Ruzsía Zakalowa Ruzsula Li Yachiget Ruzey Ruzey Chunía Chán Lujbah Lachidun Yutzowi Katu Yatzik Yazibkay Yez Bukyech Ke Biyokyech Rugi Yezilyu Penla Enya Kani Nuzo Ziba Juzi Juzi Gizani Nuz Chipa Yikilowa Nazaru Kua Kiu Ykan Tu Weech Tu Weech Tuzi Yikil 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 Tuzni Ganutu Yikil Ni Gazza Yakh Zagwiz Kukyech Kukyech Duzi Saner Iri O Tarnas Ke Yel Anabandro Da Gun Si Zadokia Da Da Yunitru Lata Yikil Yikil Zani Yikil Nihare Ndak Kua Yikil Gicu Yikil 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 Katubukado Katubububel Lerunitva Lata Giyashiz Yikil 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 Este es otro Pensado En los tonos Aunque aquí No están Registrados Yikil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues bueno, me pidieron la versión en español, no se las voy a leer, pero ahí se las dejo, en la primera, el primer texto. Y si alguien quiere participar, Rayo, por ahí, si nos hace el favor de verificar si alguien quiere... Sí, sí, compañeras, compañeros, tenemos 12 participantes, no sé si alguno de ustedes tiene algún texto que nos quiere compartir o también, como decíamos al principio, si alguien, si alguno de ustedes quiere compartir un texto, perdón, una narración oral, si alguien nos quiere contar una historia oralmente, sería excelente contar con su participación. Entonces, pues está abierta la participación para quienes quieran participar. Pues si quieren participar, pues si quieren participar, abran su micro y su cámara, pues ya empezamos a escucharles. Y si tienen el texto escrito en su computadora, igual pueden compartir pantalla para que podamos seguir la lectura desde la reunión de Zoom. Bueno, a ver si alguno de ustedes quiere hacerlo. Bueno, no sé si Charlotte tiene algún texto, también está participando Marta, está Ebe Rivera, está Armando Doroteo, Borromeo, no sé quién es, está Sandra Luz González, está Jorge Luis Bautista, tenemos a Hermilo Juan Díaz y a Lidua Cristel Jiménez. Entonces, si alguno de ustedes nos quiere compartir su texto, sería, pues, muy importante conocerlo. Hermilo dice que estaba traduciendo un texto del español, pero no lo terminó. No hay problema. Si alguien gusta leer, yo tengo algunos textos y voy a compartir mi pantalla. Les comento, tengo algunos textos, perdón, algunos textos monolingües en la plataforma ISU, es una plataforma en internet para subir archivos en PDF. Si alguno de ustedes quiere leerlos, los voy a poner aquí. O si no, yo podría participar una vez más. Y, bueno, déjenme compartir la pantalla. Esta es la plataforma ISU, pueden buscar ahí a Winishiza, le ponen Winishiza en el buscador de él. De alguna forma, también les mandé el enlace ahorita al chat, ahí lo pueden ver. Entonces, tengo algunos textos, igual, como les decía hace rato, pues, son algunos textos que muestran la evolución de la escritura. Y, de repente, son algunos textos, pues, muy sencillos, muy básicos. Y, por ejemplo, uno del discurso que le di al principio, pues, es uno como de los más avanzados que he logrado, de los mejores logrados que tengo. Y, bueno, aquí tengo una serie de textos en esta página. El nombre del usuario es Winishiza. Y esta es la presentación de la charla que di la vez pasada en la primera sesión del seminario. Este se llama Avenadero, es la historia de un perro cazador. Belashrila es la historia de una serpiente. Está basada en la mitología de mi pueblo. Se habla de una serpiente que era la deidad de los antepasados. Y tenemos también, bueno, tengo dos archivos con el alfabeto. Uno se llama Becedario y otro se llama Alfabeto de Belashrida. Son ejercicios que hice sobre el alfabeto práctico. Eso se llama Huitardo, es este, es un memorama. Creo que es un memorama, no recuerdo bien. A ver, lo abro para ayudar. Es que, sí, es un memorama. Tiene las letras, bueno, tiene las palabras y tiene también la imagen, como para jugar con niños o con adultos. A jugar, a adivinar a qué palabra corresponde, a qué imagen y todo eso, ¿no? Nada más está cargando el, mi internet está un poco lento en este momento y por eso no pudimos transmitir por YouTube. Pero, bueno, les puedo mostrar eso. Y, este, y luego regresamos a la página principal, donde les muestro otros, otros de los textos que, que tengo. Sí, está muy lenta mi conexión. Ajá, esas son las imágenes y en la siguiente página están las palabras que corresponden a esas imágenes. Entonces, ustedes pueden, por ejemplo, imprimir esto y lo pueden usar si alguien es maestro, si es docente, si trabaja con niños o jóvenes, pueden usarlo como material didáctico, como juego para aprender la lengua. O si están enseñando la lengua, igual lo pueden usar de esta manera. Y, pues, son algunos ejercicios que yo hice. Tengo algunos otros textos que no he subido a esta plataforma. Ahorita se los voy a mostrar. El discurso que leí no lo he subido a la plataforma. Más adelante lo subo un día de estos, ya mañana o pasado. Igual se los comparto para que puedan usarlos si requieren de material escrito. Luego tengo este, le puse disacuaza, no sé cuál sería la palabra adecuada. Quise decir sopa de letras. Y para nosotros cuaza es cuando metemos tortillas tostadas en el café y se hace una sopa ahí, ¿no? Entonces le puse disacuaza, sopa de letras. Y ahí hay que encontrar algunas palabritas. No lo voy a abrir porque mi internet está lento, entonces tarda mucho. Pero lo pueden, este, revisar ustedes. Este se llama Vishbunru. Es de la historia de dos burros que están castigados y tienen que buscar la forma de comer. Este, Buhlenchbun, es la misma, no es la misma historia, son las mismas imágenes. Este texto se creó con un ejercicio de creación literaria que consiste en tener imágenes e ir creando historias a partir de esas imágenes. Luego le puse witaluj y lenguí la ley. Quise decir trabalenguas y adivinanzas. Ahí hay un par de trabalenguas y adivinanzas en zapoteco. Son invenciones mías, no es como una recopilación de cosas que hay en mi comunidad. Es creación propia. Este texto que está aquí es un drama en Vizashiza. Es esta misma historia. Esta historia que dice Waguchima. Esto está hecho en cuento y en esta sección de drama lo adapté como guión de teatro. Y bueno, este TV Lay es una historia de... Es un cuento basado en la historia de la fundación de mi pueblo. En mi pueblo, Yagavila, la leyenda dice que el pueblo... Yagavila se llama así. Yagavila quiere decir árbol que cantó. Y entonces los abuelos dicen que el pueblo se llama así porque en el principio de los tiempos en Yagavila había un árbol que cantaba y que la gente lo tuvo que cortar y con eso se hizo la cruz que hoy se venera en el pueblo. Por eso el pueblo se llama Santa Cruz Yagavila. Esa es a grandes rasgos la leyenda fundacional de Yagavila y este texto está basado en eso. No reproduce exactamente la leyenda, es un ejercicio de creación literaria o de recreación literaria a partir de una leyenda. Entonces ustedes tienen ese enlace en el chat. Si les interesa alguno y quieren participar en este conversatorio para leerlos, pueden hacerlo. No se preocupen si no tienen... Pues si no tienen la costumbre de leer en zapoteco, no pasa nada. Para eso es esta sesión, para practicar. Y bueno, si gustan participar pueden comentar en el chat con alguno de estos textos. Y también les quiero mostrar ahorita los otros textos que tengo que también los voy a subir en estos días a la plataforma Issue. Bueno, ese es un instructivo. En ese instructivo le estoy enseñando al lector cómo hacer un corazoncito de papel. Entonces ahí va diciendo paso por paso qué es lo que hay que hacer. De manera que al final lleguemos a tener un objeto como el que viene al final. Este. Casi llegamos al final. Al final el trabajo queda así. Es un separador. Esto sirve para meter en un libro cuando estás leyendo y separar las páginas de donde te quedaste. Y tiene la forma de un corazón. Entonces son 12 páginas, 12 instrucciones sobre cómo crear este... Sobre cómo crear este separador. Entonces es uno de los ejercicios que he hecho en zapoteco. Y creo que... Porque, bueno... Creo que... Y muchas personas pensamos que no solo se trata de escribir, este... De hacer creación literaria, ¿no? De escribir cuentos, poemas. Y todo eso también tenemos que llevar la lengua a otros ámbitos como lo hace Nelson con la... Con la ciencia, con la nanotecnología. Entonces este también es un ejercicio de... De cómo hacer un instructivo, cómo enseñar algo en... En zapoteco. Aquí tengo... Voy a compartir otro... Tengo otro instructivo sobre cómo hacer un... Sobre cómo hacer un pan integral. Y se los voy a mostrar. Ese es más largo. Ese es el instructivo de cómo hacer un pan integral. Ahorita los... Las imágenes están... Movidas. Porque este documento lo escribí originalmente en un documento de... De LibreOffice. Este... Del... Del software OpenOffice. De Linux. Entonces, este... Ahorita que lo abrí en Word está un poco... Un poco movido. Pero... Bueno, voy a ir pasándolo rápidamente para que vean. Dice... ¿Cómo elaborar pan integral? Y ahí empiezan... Este... Este... Ah, bueno. Estos ejercicios los hice con... La gente del ILB que tienen sus oficinas en Mitla. Ellos dan cursos para... 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 De creación literaria en Zapoteco, en lenguas indígenas. Y estos ejercicios... Y estos cursos son súper buenos. En primer lugar, porque ellos promueven la escritura monolingüe. Te ponen a crear textos monolingües. Y bueno, pues desde aquí va mi agradecimiento a ellos. Gracias a ellos es que he podido lograr estos textos que ustedes han visto, ¿no? Bueno... Yetashtilagachi para mí fue la idea lo que se me ocurrió para decir pan integral. Y bueno, no lo voy a leer, solo voy a mostrarlo. Este... Estos son los... Los requerimientos. Y... Este... Digamos que esa es una receta, ¿no? Una receta para hacer un pan integral. Esas son las herramientas que se necesitan. Y... Este es el material como masa, harina, todo eso. Y aquí empiezo a explicar cómo hacerlo. Igual, paso por paso. Aquí deberían de verse algunas fotos, pero... Hay un... Hay un movimiento ahí por cuestión de software, ¿no? Y ahí nos va diciendo cómo hacer el pan integral. Y de manera que siguiendo esas instrucciones, con toda... Bueno, se supone que con toda la claridad con la que están escritas, que podemos llegar a tener un pan integral. Y... Bueno, ahí son... Es el paso número 10, el paso número 11, el paso número 12, luego el 13, 14, el 15. Al final, creo que es uno de los últimos. Sí. El paso 15, al final, el pan integral que hacemos siguiendo este instructivo, tiene que quedar así. Si no queda así, es porque hay alguna falla en la comunicación, en lo que está comunicando el escritor. Entonces, este... Bueno, también es un borrador. Todavía no es una versión final como para publicar, pero... Lo voy a subir al ISO para... Pues para disponer de material, ¿no? Ya si en algún momento consigo apoyo para publicar esto, pues ya le... le... Hago todas las pruebas necesarias para que sea una versión final publicable con todos los estándares, ¿no? Y bueno, esa es la... Esta es la... La receta para hacer pan integral. Otro escrito que tengo es... En... En... Es este de... Voy a compartir la pantalla otra vez. Bueno, ese es el... Ese es el instructivo para hacer un separador. El otro... Ah, bueno, este... Este que está aquí que dice el Iván es el discurso que leí. Para mí, la palabra el Iván sería discurso. Hay una historiadora de la Universidad de Pensilvania que hizo un estudio sobre el Iván o el Iván para nosotros los Shida. El Iván es en los Valles y en el Istmo donde habla del Iván como un estilo retórico de los zapotecos. Y eso se... No se conserva en Yagavila pero se sigue usando la palabra el Iván para hablar del sermón. El sermón que da el sacerdote en las misas. Entonces yo para decir discurso, discurso, cuando se trata de dar un discurso, yo generalmente digo al Iván. Y bueno, ese es el Iván. Y bueno, el otro texto que hice es este que se llama Las ruinas de Mitla. Y le puse Yugulasa Kimitla. Y entonces aquí en este ejercicio lo que... Sí, si están viendo esta pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. En este ejercicio lo que se trata es que el escritor le hable a su lector de en teoría un lugar desconocido, ¿no? De un lugar... Es como si fueras a París y le contaras a tu lector cómo es París. Por ejemplo, mi familia nadie ha ido a París, nunca... Creo que... No sé si han escuchado hablar de París. Y si yo fuera a París entonces tendría que hacer un ejercicio similar para explicarle a la gente cómo es París de manera que pueda entender simplemente leyendo mi texto, sentir y oler y tocar, ver, conocer París. Ese es un ejercicio de descripción. Entonces, pues se llama Yugulasa Kimitla. Igual es un ejercicio que hice con la gente del ILB. Y... Bueno, tampoco lo voy a leer, solo se los presento. Este se llama Yugulasa Kimitla y habla de cómo es Mitla, va describiendo, ¿no? De repente puse algunas fotos para que el lector vaya situando el contexto, ¿verdad? Y bueno, esta es como una introducción. Luego, la siguiente parte es la historia de Mitla. Como dice Kagurú Mitla, es como decir la fundación de Mitla. Y este... Gakanakayugulasana, ¿cómo son esas concepciones antiguas? Que en español se les dice ruinas arqueológicas, ¿verdad? Pero, pues, bueno, a mí no me gusta la palabra ruinas, pero en zapoteco me parece que la palabra Yugulasa es apropiada para describir este tipo de construcciones. Y bueno, ahí estamos hablando de cómo son estas construcciones que hay ahí. Aquí hay un pequeño croquis de cómo es el lugar, ¿no? Y, pues, sigo hablando de eso. Y dice Ganakuava donde están las tumbas o donde entierran a las personas. Y ya estoy explicando cómo está hecho el lugar del cementerio, digamos, ¿no? Donde están los cadáveres. Ahí hay unos cráneos, hay una parte de Mitla donde hay unos cráneos. Y, pues, así va siguiendo el texto explicando al lector cómo es Mitla, cómo es la zona arqueológica de Mitla. Y aquí estoy hablando de algo muy interesante. Bueno, todos los zapotecos tenemos la creencia de que cuando nos morimos nos vamos a Mitla. O bueno, al menos eso es lo que decían los abuelos, que cuando la gente se muere hay historias de que alguien se murió y la persona que era su familiar tuvo un contacto con ella, entonces fue a Mitla y se encontraron ahí y se saludaron y todo eso, ¿no? Y también en la mitología zapoteca o en el imaginario de los zapotecos se dice que en Mitla hay una piedra que si la abrazas te dice cuántos años te quedan de vida y entonces en esta parte estoy hablando de esta piedra y por ejemplo mis papás creo que no han ido a Mitla mis papás entonces pero ellos conocen esta leyenda de la piedra, ¿no? y también conocen esta leyenda de Mitla como el lugar a donde van los muertos entonces si yo les leo esto y lo escuchan van a entender muchas cosas van a poder imaginarse bien cómo es Mitla y estarlo hilando con las ideas que ellos tienen de Mitla y bueno y bueno así termina ese texto este es un texto de descripción de contarle a tu lector cómo es un lugar y bueno esas son las cosas que tengo ya les compartí el enlace en ISU si alguien quiere leer alguno de los textos que están ahí pues adelante adelante podemos este podemos compartir con ustedes si quieren leer todo eso pues adelante hay unos comentarios por aquí dice Armando Doroteo estaría bien que hicieras un tutorial de esa forma aprendemos zapoteco y aprendemos a hacer pan rayo ajá ¿dónde puedo leer ese artículo de la historiadora? ah bueno la historiadora se llama Nancy Farris ella publicó un libro que se llama Libana no recuerdo bien el nombre ahorita se llama Libana el discurso ceremonial zapoteco y el sermón cristiano creo que se puede conseguir en la biblioteca Juan de Córdoba del Centro Cultural San Pablo creo que se vende ahí si no yo puedo bueno yo tengo un ejemplar que les puedo facilitar o o enviar copias si gustan ahí habla un poco de eso y también hace poco publicó un libro en inglés que va del mismo tema que se llama Tongues of Fire lenguas de fuego y parece que todavía no se ha traducido al español y creo que ella lo quiere quiere sacar una versión en español y también habla de eso lenguas de fuego habla de de cómo se comunicaron los frailes con los indígenas en el principio de la colonia cómo hicieron para entenderse cómo hicieron para evangelizar con el zapoteco y las lenguas indígenas y bueno charlotte dice se sigue viendo el texto de la chido a ver una disculpa parece que no vieron el texto de mitla confirmen confirmen si si vieron el texto de mitla alguien por ahí me puede no están viendo el texto de mitla uy no lo vimos disculpen yo aquí pasando las páginas y no había visto el chat me hubieran interrumpido a ver nos dio pena estabas muy inspirado rayo como que no bueno ya vieron el instructivo ¿verdad? también el discurso eso ya lo vimos a ver déjenme compartir la pantalla de nuevo ¿ya se ve? ya ya se ve ya ah bueno este es el texto de yugulasa kimitla las ruinas de mitla ya no voy a dar la explicación solo voy a ir pasando las páginas para que ustedes lo vean ah y bueno respondiendo a armando sí sería interesante hacer un tutorial en zapoteco con los instructivos que tengo o el o la receta entonces este sí es muy buena idea más adelante creo que voy a hacerlo en el canal de youtube y bueno ese es el texto de yugulasa kimitla sí yo ven inspirado hablando de eso y ustedes no estaban viendo el texto ¿y este texto ya está publicado rayo? no no está publicado es inédito solamente estoy pensando subirlo a isu pero no no hay ninguna publicación de eso igual los textos que están en isu los que mandé en el chat estaría bueno que recuperes el topónimo de ahí de mitla que es la va parte de ajá complementando tu texto justo lo que lo que relatas ahí tiene que ver con con panteones ajá sí es una palabra interesante en yagavila cuando toda la vida escuché que decían mitla nunca escuché que le dieron en zapoteco ¿verdad? es como apatio ajá sí me gusta la colula es lachi no me acuerdo cuando eso está padre sí puedo cambiarlo y bueno aquí es donde estaría estaría bueno de página le puedes poner mitla o algo así para que la gente sí una nota para explicarlo ¿no? una nota del pie de página o poner el topónimo que es de náhuatl de mitlán ¿no? ajá y bueno ese es el texto lo voy a subir a Isu para que también lo puedan leer con calma este ese es el croquis que yo les decía y ganacuaba donde están las las tumbas ese es el croquis del lugar donde están las tumbas esa es una de las tumbas y esa es la piedra que yo les decía que si la abrazas este te indica cuánto tiempo te queda de vida supone que mientras mientras más cerrado quede en tus manos al momento de abrazar esa piedra te queda menos tiempo de vida y mientras más abiertas queden tus manos tus brazos cuando abrazas esa piedra tienes mucho tiempo de vida es una creencia no sé si en todos los pueblos pero en Yagavila se habla mucho de eso o cuando yo era niño escuchaba hablar de eso entonces ahí termina el texto y y bueno eso es lo que les quería compartir no sé si alguno de ustedes quiere continuar con el conversatorio y leer algún texto de los que están en ISU o si tienen alguno de ustedes sus textos Armando Doroteo dice ahora que hablan de los topónimos allá en en la región Shiza se conoce un cerro con el nombre de rayo o trueno Nelson quieres comentar algo de eso pues sí efectivamente Armando hay uno que creo que se llama hay hay algo así hay alguien más que quiera participar justo lo que ahorita nos acaba de decir Raimundo es explotar la escritura en todos sus ámbitos y más bien ampliar el uso de la lengua que siempre hemos insistido no solamente es en la literatura en la poesía y ganar premios como les he dicho y yo creo que atinadamente Raimundo nos ha puesto ejemplos de cómo usar la imaginación y también la escritura hay tradiciones también o lo que llaman la oralitura de los pueblos como les decía la vez pasada huellas mnemotécnicas que pueden ustedes recuperar explotar escríbanlas todas la idea es ampliar los escenarios de uso que no solamente sea en la comunidad que también sea en la ciudad estos tipos de texto como el señor que hace pan ahorita nos acaba de dar un ejemplo Raimundo la señora que va temprano porque le tocó la mayordomía y tiene que ir a tienen que ir a cambiar las flores en la mañana también platicarnos de esa experiencia ampliar todas las formas en donde se pueda utilizar el texto solamente en una sola solamente lo que hemos visto la tradición literaria y de ahí mucha gente no sale esos ejemplos gracias Rayo y ojalá nos compartas la liga para que puedan acceder a ello a diferentes tipos de texto y cierto Nancy Harris en Libana en Libana porque viene de Van y Lee como el Lee recto el hablar sin 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 girar decían algunos pero creo que Víctor Cata también hizo una tesis de maestría al respecto sobre el texto de Nancy Harris retomando algunos ejemplos del Dijazá y eso en Libana pues ahorita nadie ha escrito Libana pero si ustedes revisan los textos de 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 la conquista de la sierra hay algunos creo que muestra un texto de Juquila que mandan a la a la a la a la real audiencia y ahí te das cuenta de esta estructura del Libana que es termina esta parte y esta misma parte vuelve a iniciar en la parte de abajo y el Libana parece que sigue esa esa estructura pero ahora donde lo podemos observar es en en los rezos o en el llanto de las personas cuando muere algún familiar hay una cierta continuidad y luego se vuelve a retomar en el mismo sentir de la persona que lo expresa en el llanto o en los cantores en las comunidades los que van a los rezos o en algún momento nosotros mandamos un audio a a esta zona donde es mi amiga Elin a Islandia ¿no? de cómo los tipos de discurso existen para la petición de la buena cosecha ¿no? y también hay en nuestras comunidades algunos pues los que tienen los abuelitos ahí que les puedan platicar también eso lo pueden documentar aunque no si no lo quieren escribir pues documentenlo como dice Rayo a través de de YouTube o y con el compañero para poder ampliar los escenarios de uso de la lengua no solamente en casa en la escuela sino en la ciencia en la internet y en todos lados y pues bueno si no hay más opinión yo tendría que dejar el espacio por una situación que bueno no lo quiero platicar pero yo quiero invitarlos a los que hablan nuestra lengua o cualquier otra lengua originaria hagamos este ejercicio porque la verdad es muy lamentable alguien también decía que es nuestra responsabilidad de mantener vivas nuestras lenguas y de transmitirla a las nuevas generaciones con el doctor Ernesto Díaz hicimos un ejercicio de de mapear en tu propia familia pongámonos por ejemplo Nelson o Raimundo en tu casa si si tú ya estás casado con qué tipo de persona estás casado y si hay diálogo en Didashida ¿no? quiere decir que probablemente tu lengua sobreviva en la próxima generación ahora ¿qué pasa por ejemplo en el caso de tus hermanos? mi hermano se casó con alguien del norte y pues ya no habla mi hermano Didashida con ella ni con él ni con nosotros ¿verdad? algo pasó ahí entonces para la generación de los hijos de mi hermano Didashida ya murió lo mismo podemos hacer el ejercicio con nosotros ¿qué pasa? si tú y tu esposa o tu mamá con quien tengas cercano mantienes la comunicación hay que ir verificando por ejemplo si los hijos hablan la lengua o le estás enseñando la lengua es probable que esa lengua sobreviva a la próxima generación y de esa forma medimos como nosotros también los hablantes tenemos responsabilidad en el mantener nuestra lengua nuestra lengua viva en nuestros seres queridos es transmitir el mensaje la lengua a los hijos lo podemos hacer en un ejercicio tan sencillo desde casa bueno mi papá mi mamá me transmitieron la lengua si hablo Didashida pero mi situación con quien estoy estoy casado o si no estoy casado qué lengua le doy prioridad en mi contexto no quiere decir que no uses Didashida o español como se lo que decían al principio porque también por ejemplo los textos en bilingüe sirven para para reforzar ambas lenguas es responsabilidad también de nosotros si somos bilingües pues aprender bien ambas lenguas y también si queremos aprender otra lengua pues claro lo tiene uno que aprender a hablar bien porque si no cómo puede uno comunicarnos por ejemplo el inglés que es muy solicitado en las comunidades porque se van a trabajar allá los chicos después de la prepa y ya no quieren seguir estudiando entonces es un esfuerzo en mantener nuestras lenguas y hagamos esta valoración desde nuestras casas quienes de mis hermanos hablan todavía la lengua sus hijos los hablan y si se casó con una persona de allá del rincón pues es más obvio que la lengua sí sobreviva a lo mejor entre ellos pero si no se transmite a los niños esa lengua o nuestra lengua ya no va a sobrevivir hagamos esa conciencia porque es algo inmediato incluso ahorita ustedes pónganse a pensar con mi mamá hablo con mis hermanos hablo pero no lo veamos también como de forma negativa sino es para que nosotros tengamos ese interés de transmitir esta lengua a nuestros hijos dentro de la propia familia posteriormente los que viven en la comunidad es más fácil que la lengua que se siga interactuando con ella pero lamentablemente las nuevas generaciones pues ya están aspirando a hablar inglés hablar español y dejar el disashiza aparte ¿no? por que como por ahí suena ¿no? que somos discriminados de alguna manera nos discriminan por si decimos que venimos de Oaxaca sobre todo si hablamos disashiza o alguna otra lengua que no nos dé miedo porque nosotros somos somos partes de eso y como me dice aquí Eve Rivera me hace falta mucha pronunciación si tienes la oportunidad con tu mamá tus abuelitos sería un ejercicio muy bonito y además de que pues estarías platicando con ellos cuando puedas háblales por teléfono o si vives ahí pues visita con ellos visítalos esa es una de las acciones que nosotros tenemos que hacer ¿no? y además pues la parte escrita es muy importante pero nuestras lenguas sobrevivieron mediante la oralidad y eso también hay que tenerlo en cuenta la cuestión oral si alguien no quiere escribirlo y quiere decirlo pues que lo diga que lo grabe que lo transmita tenemos esos recursos ahora por la web en poder mantener toda esta tradición oral al menos esa sería una aportación de mi parte analicemos nuestra situación primero cercana a nuestro alrededor cómo está nuestra lengua ¿no? el sobrevive a la próxima generación los que ya están los que ya están juntados o los que siguen solteros analicemos esa 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 estatus de la lengua en este momento y realmente también elevemos ese estatus de la lengua en que nuestra lengua pues se puede escribir como ustedes ya pudieron ver en los trabajos de Raimundo ¿no? haces una receta trabajas ciencia trabajas tecnología trabajas biología lo que sea usa o escribe tu lengua para que puedan tener más información y pues seguimos ampliando la invitación a todos los profesionistas porque a veces se piensa que solo los que los de humanidades y esos tienen que hacer esas cosas de lengua y cultura ¿no? es un compromiso no solamente de estas áreas de conocimiento sino también se puede hacer ciencia y tecnología con nuestras lenguas y como vimos ahí en el instructivo de Rayo nos da nuestra lengua da para eso y para mucho más o sea explicarla de alguna manera los ingenieros médicos los invitamos también a que aporten ¿no? a nuestra lengua y también pues desde las culturas tenemos una forma de hacer medicina a de ser científicos desde la cosmovisión de nuestros pueblos yo dejaría ahí esta propuesta de analizarnos a nosotros mismos y de ver el futuro de nuestras lenguas porque como bien dicen más bien las estadísticas marcan que cada dos semanas desaparece una lengua y en realidad hay lenguas amenazadas el náhuatl aunque sea un grupo de lenguas que lo hablan cerca de millón y medio en realidad por ejemplo el náhuatl de Oaxaca ya está ya está apareciendo lo mismo pasa con nuestra lengua el zapoteco hay muchas variantes por ejemplo de valles de Sierra Sur muchas comunidades ya no están hablando por ejemplo en 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 Zola de Vega y otras zonas en donde solo hay unos abuelitos entonces pareciera que el zapoteco tiene muchos hablantes sí pero en realidad la realidad es otra que muchas comunidades se están perdiendo el náhuatl también está perdiendo hablantes en muchas zonas y al parecer hay lenguas que están extendiendo como el vatsil como el mayatán o el chol entre otras lenguas tiene más hablantes por la propia o sea no es una iniciativa verdad es una actitud de los propios hablantes en seguir haciendo la transmisión intergeneracional que nosotros sabemos y hagamos esta reflexión de nosotros mismos y también pues a los así como Armando y otros colegas de la ENA de la Universidad de CUNY pues seguimos invitando a la gente que pueda acceder a esta forma de ver el mundo y también hablar esta lengua que lo pueden aprender ya sea a través de documentos de textos de videos y audios bueno pues luego hablaremos de esa situación que pueden acceder a todas estas lenguas yo creo que solo es una forma de invitarlos para que ustedes no dejen atrás lo que nuestros ancestros nos han heredado son una configuración de miles de años de la oralidad de la forma de ver de la ciencia a la tecnología y pues seguir invitando a todos los paisanos a que utilicen su lengua en cualquier rama de conocimiento en cualquier área de conocimiento que ellos se desenvuelvan utilicen la lengua y verán que aporta mucho a su labor y también aporta mucho al mundo el conocimiento de nuestros pueblos y pues sigamos invitándolos hablemos nuestra lengua los que no tuvieron la oportunidad de aprenderla muy bien pues reaprendámosla con nuestros papás con nuestros abuelos en nuestros tiempos libres y bueno recurrir a estos medios como esta plataforma en donde se puede escuchar o también por ejemplo iniciativas en lengua mexica con Martín Clinton al mayor algunos colegas que están subiendo o como si quieres aprender algo de Wixarica también está el compañero Tutupica allá en el norte y muchas iniciativas con las cuales ustedes se pueden sumar a aprender una lengua que mejor que estas formas de ver el mundo comparten toda Mesoamérica de algún momento de alguna manera historias o las propias formas por ejemplo de ver el cielo de interpretar el tiempo se comparte con algunas culturas y a eso da pie a una pregunta que siempre he hecho al público ¿cuántas formas de ver el mundo existen? y bueno pues ahí no solamente hay una forma hay diversas formas y la lengua sirve para configurar cada uno de esos elementos de mi parte pues es todo y pues sigamos interactuando con Raimundo quien nos ha facilitado también este espacio ¿no? para que sigamos implementando yo creo que uno de los objetivos mundiales es visualizar nuestra lengua y que el mundo la conozca pero también que se valore desde el interior desde las comunidades porque es ahí donde realmente se están se está perdiendo el interés de transmitir las lenguas las autoridades municipales hacen ahora el discurso en español cuando todos hablan en las comunidades ¿no? es que hay que hacerles un llamado a ellos también a que se use la lengua en Jilowi ¿no? en los Jilowi en los todos las comunidades programas que hacen del día de las madres día de los niños que a veces ahora ya el código es en español ya no lo hacen en Dizashiza hay que cambiarlo porque toda la gente que está ahí viendo el programa solo habla Dizashiza ¿no? bueno hablan español de alguna manera pero qué mejor hacer uso de nuestra lengua en todos los escenarios de fiestas de cumpleaños de programas sociales de eventos que se hacen ahí en las comunidades hay que invitarlos y también a los maestros y profesores que nos están escuchando de extenderles la invitación de no de no dejar de utilizar nuestra lengua en las aulas porque es en el terreno en donde muchos niños piensan que nuestra lengua no tiene valor Sí, muchas gracias Nelson Sí, de hecho esa es la la iniciativa de Dizashiza pues tiene va por ahí ¿no? como buscar este fortalecimiento de la lengua tener presencia de la lengua en internet en diferentes espacios y también ofrecer una posibilidad para la gente que quiere aprender Dizashiza sabemos que hay gente que tiene ese interés de gente que quiere aprenderlo como segunda lengua ya sea porque tienen un interés académico o ya sea que son descendientes de Dizashiza de Dizashiza de personas zapotecas o que sus padres hablaron el zapoteco sus abuelos y que ahorita tienen una pues un deseo de conocer esa lengua de aprender a hablarla ¿no? entonces la iniciativa de Dizashiza es para eso es para pues ponerles un material este proporcionarles material para lectura para escritura para escuchar para todo eso ¿no? para escribir entonces este pues vamos a seguir trabajando en eso Charlotte levantó la mano adelante Charlotte bueno ¿sí? bueno sí te escuchamos alguien está hablando con otra persona pero bueno yo quería agradecerles bueno por el espacio y por los textos que están en el issue porque se se entiende bastante bueno para mí y este y bueno también compartir que yo llegué a la cultura y a la lengua zapoteca porque yo soy maromera y este pues hice una película que salió el año pasado que se llama La Maroma la Antigua en un en un pueblo que está en el municipio de Santiago Sochiapan y este y pues mi necesidad de escribir zapoteco fue porque habían partes de la película en zapoteco y yo la tuve que subtitular pero pues yo no no lo no lo hablo ni nada y entonces lo que hicimos fue con alguien que sí lo habla en la comunidad ya casi bueno los jóvenes no lo hablan casi solo las personas mayores y entonces este yo escribí todo con el tiempo de lo que se habla y lo escribí pues de un lado en zapoteco bueno en lo que yo escribí de zapoteco en mi manera de escribir yo no tenía conocimiento de nada ¿no? y pues hice mi cuadrito y ya un año después cuando edité la película pues me fue súper difícil pero al parecer lo hice bien y si se entiende y y bueno y también tengo bueno te quería comentar algo del tema que hablábamos al principio ¿no? de que si la resistencia que si la traducción y todo este yo soy bilingüe o sea no no de zapoteco yo soy franco mexicana y este y sí creo que aunque seas bilingüe no es tu obligación autotraducirte porque cuando tú vas a escribir algo y sobre todo si es algo que tiene que ver con una vivencia o con algo poético etcétera pues yo hay ciertas cosas que voy a escribir en una lengua y ciertas cosas que voy a escribir en otra y no y pues tal vez no me naces ¿no? o sea como traducirlo y pues hay textos que salen en una lengua y textos que salen en otra entonces este pues sí creo que es una riqueza servir lengua y que hay que defender esa riqueza ¿no? y que la lengua zapoteca pues tiene el mismo valor que las demás no menor ¿no? entonces pues pues ahí creo que la lucha es como súper valiosa y hablando como de que es una riqueza pues también yo agradezco un buen como haber aprendido los sonidos ya y ya desde chiquita en el francés porque pues en la comunidad decían pero tú ¿por qué si lo pronuncias bien? pues si la gente que viene aquí no no lo pronuncia bien entonces yo no es que para mí es muy fácil y lo escribía pues igual con la Z ¿no? porque para mí la Z pues también puede ser y no sé y así así fue como se avanzó y bueno pues si o sea la película está disponible esperemos que cuando se termine todo este rollo pandémico pues se puedan organizar proyecciones si les interesa creo que va a estar en Yagallo en diciembre entonces pues eso nada más pues también para decir un poco de mí y por qué estoy aquí ¿no? porque luego preguntaron ¿no? de de dónde venían o así y pues eso y muchas gracias Gracias Charlotte este pues si nadie más quiere participar yo creo que podríamos ir cerrando esta charla entonces si alguno de ustedes quiere decir algunas palabras en zapoteco con el micro este aunque sea para despedirnos los demás los que no han hablado si si adelante adelante Ebe sí disculpa creo que no no escuché muy bien comentaba sobre decir una palabra en zapoteco sí sí si quieres participar también puedes hacerlo en español si como te sientas cómoda les estaba invitando a nuestros participantes a dar unas palabras ¿no? ok este bueno referente de mi interés sobre por qué estoy aquí en la en el taller o o referente a los textos que nos compartiste no lo que quieras si quieres comentar la sesión o quieres decir algo en zapoteco o comentar algo como lo hizo Charlotte explicarnos cuál es la razón por la que está participando con nosotros adelante ok perfecto bueno mi nombre es Ezebe yo realmente pues soy originaria de Guanajuato hace unos años decidí mudarme a la ciudad de Oaxaca mi interés por los pueblos pues es algo que ya tenía desde hace un tiempo como conocer así realmente las raíces y principalmente lo que es la Sierra Norte de Oaxaca es el área que más me gustó de todo lo que conocí por fortuna pues tuve la oportunidad de conocer lo que fue toda la zona de Ixtlán Natividad Calculalpan Chacuí San Pedro Nolasco Dijanos Tanece Yotao entonces al principio del curso pues yo no tenía idea de qué clase de zapoteco pues existía o qué clase de zapoteco yo creí que era uno uno solo entonces yo al darme cuenta de que era el zapoteco de la sierra realmente me me motivó más porque que es el zapoteco especial de la zona que más me gusta de Oaxaca aunque actualmente no estoy radicando en Oaxaca pero me gustaría especializarme no sé tal vez en enseñanza o realmente por el momento no tengo una idea clara pero me gustaría realmente como aplicar en una clase como de de CONAFE para poder estar realmente al lado de la comunidad poder convivir con ellos poder como mezclarme entre entre la comunidad y realmente tener estos conocimientos como más más de cerca practicarlo pues es un poco de de mi interés pues realmente como ya te comentaba anteriormente estoy aprendiendo desde cero entonces los trabajos y todo lo que nos has compartido realmente me parece bastante interesante bastante interactivo las adivinanzas el juego de palabras pues realmente es como de que ya quisiera empezar a practicarlo y tratar de mejorar mi pronunciación y realmente les agradezco bastante a ti a Nelson pues por toda esta esta iniciativa que están haciendo gracias gracias a ti Ebe muchas gracias por acompañarnos y pues por ese interés en nuestra lengua pues si siempre es este motivante encontrar personas que tienen ese afán de aprender la lengua o de acercarse a nuestra cultura también a nosotros nos motiva para seguir haciendo lo que hacemos y bueno este este esfuerzo es para para ustedes y también para nuestra gente yo también cuando escribo yo escribo para la gente que habla zapoteco para la gente como lengua materna pero igual pensando en un público externo que quiere aprenderlo como lengua como segunda lengua pues igual estamos tratando de aportar para ello entonces muchas gracias Ebe este por acompañarnos no sé si alguien más quiere comentar ya solo quedamos nueve en este momento al principio llegamos a ser creo que trece todos entonces este estuvo bastante bien si alguien más gusta comentar si no pues yo creo que este podríamos cerrar la sesión nada más ustedes digan si alguien más quiere comentar algo yo si adelante soy Marta este pues solamente quería agradecer por el espacio y que pues si es una una labor muy grande como llevar a cabo estos espacios virtuales pero igual a mí me posibilitó esto por la pandemia y así entonces creo que es una de las cosas una de las pocas cosas positivas que puedo sacar de esta situación y que pues les mando un abrazo y pues ojalá que este proyecto siga creciendo muchas felicidades gracias gracias Marta y pues ahí tienes disponibles el material para cuando gustes esperemos que sigas platicando gracias por acompañarnos en esta sesión recuerden que el seminario pues va a seguir estamos haciendo una sesión cada sábado hasta ahorita hemos tenido la oportunidad de hacerlo cada semana hemos encontrado diferentes ponentes hemos estado con Nelson conmigo y tenemos programadas algunas sesiones para más adelante el próximo sábado vamos a estar con una chica de Tanetze paisana de Nelson que ha estado trabajando con el zapoteco colonial entonces el próximo sábado el 13 vamos a hablar sobre el zapoteco colonial y siempre siempre tratamos de enfocarnos en el Shritsa que es nuestra la lengua que nosotros hablamos y bueno ella ya este pues sabrá cómo abordar el tema y más adelante vamos a tener una creo que el 21 20 o 21 de este mes vamos a tener una sesión eso ya está confirmado bueno si algo pasa les avisamos una sesión con un arqueólogo que se llama José Alfredo Arellanes él va a estar con nosotros él hizo un recorrido arqueológico en el rincón en la región Shritsa entonces nos va a comentar cosas que hallazgos de esa zona comentar algunas cosas desde el punto de vista arqueológico entonces pues los invitamos a que sigan acompañándonos en las sesiones vamos a crear los eventos en Facebook y también siempre que se pueda pues trataremos de transmitirlo en vivo en YouTube esta vez no pudimos por cuestiones de conexión pero vamos a ver cómo resolver esa parte no sé si alguien más está quiere decir algo dice Armando de Loteo a mí me gustaría el poema de López chines pero para la próxima igual para practicar la semana sí sí claro este en Diyashritsa sí 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 gracias Armando entonces si no hay nadie más pues yo creo que podemos cerrar la sesión muchas gracias a todos por participar nos vemos el próximo sábado si gustan acompañarnos y pues que estén bien que pasen un bonito fin de semana pues agar o claro Ray